Hola, mira, hoy llevo camiseta de mascarranes, eh, de Mercate Santa Catarina que me la regaló. Es que no me acuerdo si me llama Jesús, hostia, es que ya son muchos años, mejor esta camiseta tiene 6 o 7 años, algo así, me duran, eh. Bueno, no la uso tampoco demasiado, la uso a veces. La uso cuando me interesa ir de manga corta, pero con un poco de abrigo, eh. Cada camiseta tiene su especialidad, ¿no? Hay unas más transpirables, otras menos, lo dije el otro día, la del cortano, que es súper transpirable. Hoy me interesaba manga corta, pero que abrigara un poco. Tengo otra que abriga más, pero ya es demasiado, de más corta, ya es demasiado. Entonces esta está en su punto, digamos, bueno, en su punto bastante, bastante adecuado, ¿vale? Pues nada, estamos esperando para escuchar el semáforo, porque voy a darle al botón. Si no le doy al botón este, pues no fijamos. Vale, aquí todos van a... nadie me va a dejar pasar si no le doy al botón, porque el semáforo directamente está verde para ello, rojo para mí, ¿vale? Así que, nada, sensaciones muy bien. Hoy he salido y digo, hostia, digo, estoy saltarín, como dicen, como dicen, ¿cómo se llama? El cubasti, ¿no? Que dice, uy, estamos saltarines. Bueno, el saltarín en bici no sé si puedo estar, pero yo saltarín corriendo sí que puedo estar, ¿vale? Entonces sí, he salido y digo, hostia, súper suelto de piernas, súper suelto, digo, qué bien. Pero luego digo, no, no, digo, afloja, digo, vamos a hacer una sesión tranquilita y ya está, digo, porque no así mañana entregaré, el domingo la idea es entrenar. Oye, piernas. Y entonces digo, bueno, pues digo, al lado un entreno flojito. Pensando también en que iba a hacer un poco más de distancia, pero luego me he dado cuenta y digo, oh, tenemos un problema justo, tenemos un pequeño problema que no me traigo frontal. Vale. Entonces si va a hacer de noche, una hora es de noche. Entonces tampoco puedo hacer mucho. Ahora llevo 4 kilómetros, más o menos. Voy a 5.14, 21 minutos. Voy a ritmo flojo, más o menos. 4 kilómetros justos, ¿vale? Entonces he hecho eso, he salido como saltarín, digo, hostia, qué suelto me veo. Y luego digo, no, no, afloja, afloja. Entonces toda la subida la has hecho a paso cortito, tranquilo, tranquilo, reservando. Y luego digo, hostia, me he pasado la hostia. Me he ido 10 minutos más lento de lo normal. Digo, demasiado flojo. Entonces luego en la parte, bueno, sí, en la parte plana, porque la parte bajada también he ido flojo. En la parte plana le he dado un poquito más por aquí, por el pueblo, y he recuperado algún segundito y bueno, voy a 5.14, que bueno, está razonable. Es un ritmo totalmente normal, ¿vale? No voy a cruzar ahora hasta que no ha cruzado un chico, pero... Ah, no, cruzo porque así voy grabando vídeo, ¿vale? Entonces, venga, me cojo el... el membrillo, me he traído 3, 3 membrillos, 3... No sé si esto sale, los he montado, estos son nuevos. Sí, aquí tenemos el membrillito. Vale, a ver. Bueno, bien, ¿eh? Más o menos, ¿veis? Queda bastante limpio. Mira, en la papelera, que había una papelera, ¿dónde estaba? Una papelera por aquí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Para delante? Bueno, me lo guardo aquí y luego ya... Y voy en plan un poco ligerito, voy con... O sea, voy sin nada. Llevo la... Esto es la bolsa del móvil, para que no pille el sudor. Llevo la riñonera aquí, con nada, 250 ml, 260. La mitad de una... del sofplast de 500 de Salomon. Y... y 3 membrillos. Y ya está. Y el móvil aquí detrás, para poder grabar y, bueno, estar un poco comunicado. Y poco más. Lo que hoy vamos en plan ligerito. Me he traído esto, que me va dando un poco de calor de más. Me dando un poco de calor de más, pero sé que luego a la vuelta va a hacer rascar. Porque hoy es aquel día, ya sabéis, a mí tiene unas ventoladas esta noche bestiales. Y esta mañana también. Lo que pasa es que esta mañana ya ha aflojado un poquito. Y ahora al mediodía se ha parado un poco. Pero aún así, bueno, ahí es tiempo fresquete, ¿vale? Y si me vengo sin esto, luego a la vuelta, pues el cuello se puede resentir. El cuello se puede resentir. Entonces voy pasando un poco de calor, pero prefiero llevarlo. Me lo podía echar ahí, meterlo aquí entre medias. Pero es que ya prácticamente está yendo el sol. Casi no me vale la pena guardarlo, ¿vale? Ahora veré, ahora veré qué hago, ¿vale? Pues venga, vamos a cruzar. Vamos abajo al río ya. Esto se cambia. Esto se cambia muy rápido. Venga, ya estamos. Vamos a cruzar. Eso. Pasamos por el río. Bueno, ya me parece que se va a hacer una grabación muy larga. Si tengo que hacer todo el tramo hasta el río grabando, ¿vale? Vamos a perder demasiado tiempo, pero bueno, bueno, va. Da igual, lo explico cualquier tontería. Mientras explicamos cualquier tontería de alguna cosita y ya está. Bueno, me gustaría empezar a hacer, pues, volumen lento, ¿no? Que se dice, ¿no? Tirabas un poco largas, pero es que no encuentro, tíos. No encuentro, no encuentro el momento. Anoche iba a salir, pero ya sabéis el viento que estaba con toda la pesca. Digo, ¿qué salgo anoche? Pues, si me voy a poner malo, se me va a caer un árbol encima o algo, aunque vaya, incluso por asfalto se me puede caer un árbol encima porque había unas ventoladas. Digo, mira, lo dejamos y ya saldré hoy, por la mañana. Pero por la mañana no ha combinado, hacía todavía bastante viento y, bueno, en fin, no, era imposible. Así que, pues, por la tarde. Y menos mal que salió, porque si no, es que ya ni esto, ¿vale? Así que vamos como se va pudiendo, ¿vale? Como se va pudiendo vamos remendando, ¿vale? Que es lo importante. Lo importante es ir haciendo, ir haciendo, sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Vamos a grabar aquí el río. No sé cómo estará de agua, va, estará bien. Llovió ayer, un poco, lluvia un poco artificial, de esa, que se nota que llueve como si echas con la manguera, que se nota que son todas las gotas igual de gordas. Es eso, se nota un poquito que cae, pero de aquella manera, ¿no? Es un poco extraña. Bueno. Pues ya está, venga, dejamos aquí esta toma. Vamos a ir haciendo todo lo que podamos y a la vuelta ya será de noches. Que ya va a ser de noches, que de noches es una mierda grabar, pero lo veremos. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos a las chiquitajas, ¿eh? ¿Qué os parece? El tanca eléctrica. No, ¿qué pone? El tanca eléctrica. Pues eso, vaya eléctrica. No podemos tocar, ¿vale? Está electrificada la parte interna, es decir, no esta, no este primer cuadrado, que es como debe ser, el primer cuadrado no electrificado. Y el segundo cable, espera, a ver si lo pillo. Ahora. El segundo cable, que parte de ese hierrocito, es esta electrificado. Esta primera, no, esta no, ¿vale? ¿Vale? Y aquí tenemos a las chiquitajas. Espera, ahí. Es que hace todo el contraluz de que se está haciendo de noche, ya no se ve, ¿vale? Bueno, pues, me miran atentas y me dicen, eh, eh, mira cómo me miran las dos. Ahí. Esas dos. Están ahí vigilantes, vigilantes. ¿Qué pasa, Beckins? Bueno, por desgracia van desapareciendo. Es decir, hay, hay, había alguna más y cada vez hay alguna menos. Eso ya sabéis lo que significa, que van yendo para el matadero. Eso es lo que significa. ¿Vale? Por desgracia. Bueno, pues, eh, eso. Digo, voy a hacer una última grabación de las vaquitas, ahora que todavía es de día. Y ya está. Me da la vuelta en el 7,8 a 5,19 de ritmo. Y sigo a 5,19 o 5,18 por ahí. Llevo 10K más o menos. 9,85 a 5,19. Sigo al igual ritmo, un ritmo flojito. 52 minutos, ¿vale? Y ya está. Ahora ya sé que tengo controlado que no se me hace de noche lo que es dentro del carril. Tengo que darme prisa, no puedo descuidarme, pero bueno, ya me queda un poco para adelante. Bajada, un poco para allá, no sé, 2 kilómetros, 2 kilómetros escasos, escasos. Aunque se me haga de noche, 2 kilómetros escasos me quedan de carril, ¿vale? Luego ya me meto en el asfalto y me subiré, como he hecho, 7,8, diviseis, no más o menos. Pues haré 4, 4 subidas más o menos, 4 series de cuesta, 4 subidas tranquilito. Ahí el cementerio ya está, voy para casa y se acabó. Espero que no me cierren, que no me dejen apagada la carretera del mirador, la unión que hay de carretera. Porque muchas veces está apagada y no metió frontal, ya lo sabéis. Así que si no iré a tientas, pero bueno, que a ver si consigo, bueno, si consigo, no voy a conseguir nada. A ver qué pasa cuando llegue allí, que será de noche totalmente, a ver cómo está. Ya está, no hay más. Vale, pues venga, seguimos. Pues poquito a poco el entreno va saliendo. No se ve muy bien, creo, pero se aprovecha alguna luta de algún coche cuando sube. Bueno, la cuesta es esta, por donde bajan esos coches, de los dos coches que bajan. Esa es la cuesta. Aquí se verá un poquito menos, como menos pendiente. La ponemos así. Mira qué inclinada que está. Bueno, pues esa es la cuesta, ¿vale? Que sube, veis, hasta arriba, para allá. A ver, para allá, para allá, para allá, ¿vale? Y luego gira y sigue, ¿no? Son 36 positivos, más o menos, ¿vale? Y bueno, la hemos empezado a 5,25, ¿vale? No sé si lleva unos casi 14 kilómetros, más o menos, lleva hechos. La hemos empezado a 5,25 de media, que ya digo, ritmo bastante conservador. Flojo, prácticamente ritmo flojo, entre normal y flojo, pero casi flojo, ¿vale? Y bueno, la hemos sacado a 5,35, que es lo que vamos ahora. 16,7 kilómetros a 5,35, ¿vale? Bueno, ir haciendo, ¿vale? Sin prisa, sin pausa, ir haciendo, ¿vale? Y ya está. Ahora me tiro, esto es la iglesia, esto de aquí, que se ve aquí, es la iglesia de aquí del pueblo. Y ahora, nada, hace un poquito de bajada y luego topa arriba, ¿vale? Haremos una subida de unos 75 positivos, más o menos, o algo así, o 70, 70-75 positivos. Y luego tenemos alguna onda nada más, ¿vale? Es que ahora pasa una persona que no quería grabar, ¿no? Y ya está, y con eso no entremos en el entreno hecho, ¿vale? Llevamos 270 y algo positivos, así que 370, por ahí daremos 370 positivos. Y estrategia, ahora lo último, pues bueno, la cuenta, la vieja de siempre. Si vamos a 5,35, perderemos, hombre, si fuera fuerte, perderíamos 5 segundos de media solo. Pero como veis tranquilo, pues perderemos unos 7 segundos de media en la subida esta. 7 segundos perdidos, nos vamos a 5,42, ¿no? De media, atrasamos, 5,42. Luego, en la parte del mirador, si hay suerte y está la luz encendida, podré correr normal. Y podremos bajar 2 segundos o 3 la media, ¿vale? Porque, claro, ya llevamos casi 20 kilómetros. En 20 kilómetros, en un kilómetro, por mucho que quiera darle un poquito, no va a bajar la media mucho. Va a ser, nada, un segundillo o dos. No es un kilómetro, ¿eh? Son más, desde aquí tenemos la subida y todos son 3. Por el lado largo, que este es el lado largo, más o menos serían unos 3 kilómetros lo que nos quedaría ahora a casa, ¿vale? Pero uno es su vida, prácticamente uno es su vida. Así que, bueno, a 5,40. Creo que a 5,40 firmamos hoy, ¿vale? Que es un ritmo bastante tranquilo. Si hubiera ido un poco normal, fuertecito, 5,28, por ahí andaríamos. 5,28 sería un poco lo normal, ahí dándole un poquito ritmo vivo. 5,28 esta ruta. Todo igual, más o menos, ¿vale? Así que, bueno, 5,40. Un ritmo conservador. Por si nos da mañana, por entrenar por la noche un poquito, hacer alguna cuesta, alguna activación o algo así. El miércoles también hice como una especie de activación, pero no la grabé, no la metí en la estrada, porque estaba aquí al lado de casa. Metí 3 o 4 subidas y ya está, ¿vale? Un poquito, el día de los Santos, ¿vale? Por hacer un poquito de activación y no estar muchos días sin correr, ¿no? Y correr un poquito seguido. ¿Y qué más iba a decir? Pues si mañana nos da por hacer alguna activación, pues bien. Y a ver si el domingo podemos sacar unos 20K también. A ver. A ver si cuadra todo. El tiempo acompaña también un poco y los tiempos libres. Y por el tengo todo lo que ha entrado en los corredores, que, hombre, me da un poquito de traya. Hay que estar... Me ocupan unas cuantas horas, ¿vale? Así que, nada, ¿vale? Vamos a ver si acabamos el trabajo, que ya está bien. Vale, pues venga, acabamos ya el vídeo. Explicación rápida de un poco cómo ha salido ya al final, ¿vale? Ya es al día siguiente, hoy sábado, ¿vale? Estoy grabando hoy sábado. Ha salido 20,37 al final. 1,55 en bruto más, bruto 2 y pico. 5,39 de media, ¿vale? Ya está. Los ritmos han salido bastante lentos. Fijaros que desde que he empezado, pues van menos este kilómetro que hay de bajada. Todo lo demás siempre por encima de 5 o 6, ¿no? O 7, ¿vale? Es decir, que es muy flojo. ¿Vale? Bastante flojo. Y ya está. Acá dice 178. No tengo pulso porque no he grabado pulso. Habría 16, pero esto es con el reloj que marca más. Habría 12, 13 grados más o menos. Ha salido unos 16, pero luego ya bajó, ¿vale? Bueno, 5,39, ¿vale? Bueno, pues venga. Entonces, ¿cómo ha quedado? Pues mira, si comparamos, por ejemplo, he hecho un estándar, un 20,4, que es un 20,37. Aquí se redondea las décimas. 20,4, ¿vale? Con, espera que lo vea yo. Ahí lo que estoy grabando. Bueno, 376 positivos, si le ponemos un aprete de 82, ¿vale? Con un nivel de 4,30, 18 de corredor, pues nada, me sale que el normal fuerte debería haber ido a 5,17, ¿vale? Equivalente. Y el normal flojo, que más o menos es lo que he hecho entre normal flojo, por ahí andamos, ¿no? O quizá un poco más flojo todavía. Normal flojo. Bueno, 78 de aprete, son 4% menos cardíaco, más lento, fijaros, 146 de media es la que habría que llevar aquí. Y 139 son 7 pulsaciones más bajo de media, lo que hay que llevar aquí, ¿vale? Y son exactamente, pues mira, son 6 minutos más, ¿no? De una hora 48 que debería salir, pues lo sacamos en una hora 54, más o menos, ¿vale? Aquí ha salido una hora 55,30, ¿vale? Bueno, pues me decía que tenía que sacarlo a 5,37, ¿vale? Es decir, me he descuidado dos décimas, dos décimas, ¿vale? Dos segundos, ¿vale? Así que bueno, está corretillo, corretillo, ¿vale? No nos calentamos mal la cabeza, corretillo, más o menos, ¿vale? Es difícil cuadrarlo todo, el aprete, qué aprete llevamos, que si más, que si menos, que si yo qué sé. En algún momento, un paso cebra a veces, a veces si veo que puedo, que me cuadran muy bien los coches, los veo muy claros, me tiro en el paso cebra y no hago pausa, ¿no? Lógicamente mirando, pero qué quiero decir, que no lo pauso. Otras veces llego al paso cebra y digo, hostia, lo paro porque voy a tener que esperarme a que se pare el coche realmente, todo, y pasar andando, y las cosas definitivamente, ¿no? Así que bueno, eso, dos segundillos de diferencia, pero bueno, está bastante afinado el Excel, ¿vale? Y luego otra cosa que tengo, que esto creo que no lo sabe nadie, lo saben los corredores, que eso lo tengo asignado, aquí tú pones un fondo, bueno, yo voy a poner, yo voy a la pantalla, a ver, de la GoPro, ahí que yo vea lo que grabo. ¿Veis? Yo me pongo 50, ¿vale? Entonces, aquí te pones, digamos, tu distancia que manejas. Yo ahora en realidad no estoy manejando 50, ni mucho menos, pero lo pongo porque todavía me complica más, o sea, me hace que todavía sean más duros los ritmos que me pide, ¿vale? Si yo aquí le pongo, mira, por ejemplo, aquí me pediría sacar los 5.37, ¿vale? Si mi nivel de distancia fuera 50K, 50 kilómetros cuando entreno, digamos de máximo, ¿vale? Entonces, si yo realmente pusiera ahora que estoy entrenando 20 kilómetros, ¿vale? Le pongo 20, ¿vale? Le pongo 20, ¿qué ocurre? Que me va a pedir ritmos mucho más lentos, me va a pedir ritmos de 5.48, ¿vale? Entonces yo sé que realmente no voy ahí, tampoco tal, pero bueno, entonces yo le pongo 50 más o menos para que se me complique un poco más la vida y tenga que sacar unos ritmos, ¿vale? Todavía un poco más complicados. Esto, ¿cómo se sabe? Pues porque, ves, aquí me lentece 6 segundos, ¿vale? 6 segundos, porque yo he puesto 50 kilómetros aquí, ¿vale? Si yo aquí le pongo 20 kilómetros, ¿vale? Atención, yo le pongo 20, y yo aquí en la parte de lentecer me dice 17 segundos de lentecer. Es decir, en pocas palabras esto lo que hace, se puede hacer el método directo que es 1000, le pones 1000, el dato de 1000, es como 1000 kilómetros, ¿eh? Para que todos hagáis una idea. Bueno, anula totalmente cualquier el lentecimiento extra que se pide para compensar. Esto se creó, lo creé, porque me encontraba con el problemilla de que un corredor, cuando estaba, digamos, en el ajo, estaba ahí metido y estaba haciendo todo seguido, todo bien, aparte de su corazón y todo el rollo, que tira tanto, ¿no? Y puede subir tantas pulsaciones y, bueno, todo eso, ¿no? Pues había que buscar una compensación por la falta de costumbre de hacer distancia, ¿vale? Es decir, si un corredor, por ejemplo, no está haciendo distancia larga, solo está haciendo distancia corta, cuando tú le pides hacer una distancia larga, ¿vale? De alguna manera tenía que crear un, hacer un cálculo que enlenteciera algunos segundos, ¿vale? Ese entreno para cuando yo le pido un ritmo, no le pidiera el mismo ritmo. Si el hombre está acostumbrado, imagínate, hacer 40k en tirada larga, que si el hombre está acostumbrado a hacer 20k en tirada larga. Voy a ponerlo ahí, ¿vale? Entonces, se creó para eso. Entonces, va bastante bien si, por ejemplo, para cualquier corredor, tú le pones, por ejemplo, imagínate que está trabajando distancia larga 24, tira larga 24 semanalmente, ¿no? Pues tú le pones 24 ahí arriba, ¿vale? Y entonces afina bastante, bastante parecido, puede siempre fallar algún segundo, pero bastante parecido, le calcula el ritmo bien al que ha de correr, compensando además su nivel de corredor y todo el rollo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando esa persona, por ejemplo, se lanza más, hace más volumen y está más rodada y entrena, por ejemplo, tirada larga de 32, entonces tú le cambias el nivel y en vez de poner, no sé si he dicho 24 o 20, pues tú le pones 30 y pico, lo que haga, 32, pues le pones 32. Entonces, el Excel lo que hace es pedirle más velocidad. ¿Por qué? Porque es un corredor que está acostumbrado a hacer 32 en tirada larga. Entonces, le pides más velocidad que si el mismo corredor solo está acostumbrado a hacer, por ejemplo, 20 en tirada larga, 20Ks, ¿vale? Entonces, es una mejora, digamos, que yo le realicé. Esto ya lleva más de un año, esta mejora hecha, más de un año en el Excel. Y está bien. Lo que hace es, eso, adaptar realmente cualquier sesión que yo le pida, la adapto a si la persona, por ejemplo, hace tirada larga de 12. Fíjate, por decir, sale una lesión y no está haciendo tirada larga, lo que sea. Pues yo le pongo nivel 12 y entonces le calcula que, por ejemplo, si yo le pidiera otro día 16, vamos a poner, o 15, lo que hace es enlentecerle un poquito más el ritmo porque tiene en cuenta que esa persona su distancia, digamos, de tirada larga es de 12, no es de 35, porque no se ha entendido, ¿vale? Así que, bueno, es otra cosilla que tiene este Excel, que la verdad es que es increíble, increíble lo bien que está calculado todo, ¿eh? No, no es por meterme flores, no, no, que va. Bueno, venga, un saludo, que vaya muy bien y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!